Hace menos de una semana, el 23 de octubre, seis días para ser exacto, el Congreso de la República aprobó la ley antimonopolio, una iniciativa presentada por la congresista Senaida Solís. Vamos a analizarla el día de hoy. ¿Cuánto nos favorece a nosotros como usuarios, como clientes? Porque ese es el fin de la ley, finalmente favorecer a la ciudadanía. Para hablar de ello, estamos con Gustavo Rodríguez, que es profesor de ESA. ¿Cómo está Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí. ¿Cuáles son los alcances de esta nueva ley antimonopolio? Bueno, lo primero que hay que decir es que ya en su momento se había emitido un decreto de urgencia en el que se abordaba precisamente este asunto, se implementaba el control previo de concentraciones. El Congreso ha aprobado, como has comentado, una ley que básicamente se ocupa de lo mismo. Entendemos por una preocupación y es que el decreto de urgencia realmente no abordaba ningún tema de urgencia. Es decir, para que todos nos entendamos, para que se emita un decreto de urgencia, tiene que tratarse un asunto imprevisible, extraordinario, es decir, una urgencia. Y la implementación de un control de concentraciones difícilmente podía ser considerado como una urgencia que así lo justificara. Entonces, ante el riesgo de que ese control implementado por ese decreto fuera considerado indebido, entendemos que el Congreso ha aprobado esta ley. ¿Esta ley termina siendo general o es muy coyuntural? Bueno, la ley... A ver, el control de concentraciones es un asunto que se ha venido discutiendo desde hace muchísimos años. Hay algunos que sostienen que nuestro sistema de libre competencia necesitaba este control previo, que para que el público lo entienda, básicamente lo que hace es obligar a empresas de cierta envergadura que quieren concentrarse, por ejemplo, hacer una fusión o algo por el estilo, a pasar por un control previo de Indecopy, a pedirle un permiso al Indecopy. Y el Indecopy tendrá que dar luz verde o no, o en todo caso poner condiciones para que se apruebe esa operación. Esto para no romper el balance del libre mercado, ¿verdad? Para no hacer que la balanza se incline demasiado para un solo lado. Correcto. La preocupación es que más concentración en el mercado representa un mayor peligro para la economía y para los consumidores en particular. Esa es la idea. Entonces, ¿qué se hace? Se controla, se vigila estas operaciones de concentración para evitar que eventualmente obtengamos agentes económicos, empresas con más poder de mercado que eventualmente puedan generar lesiones, afectaciones, excluir a la competencia, etcétera. Y eso perjudica a los consumidores finalmente porque se traduce en precios más altos, menos competencia, probablemente menos incentivos para mejorar la calidad de los productos. Entonces, la idea es... Posiciones de poder que pueden ser desventajosas, ¿no? Para el público. Exactamente. Exactamente. Entonces, la idea es aseguremos que exista pugna, aseguremos que exista competencia y lo hacemos de esta manera, de manera previa, porque más vale prevenir que lamentar. Ese es el principio. Correcto. ¿Y tú sientes que lo logra esta ley, que ese espíritu noble de lograr un balance en el mercado, que finalmente favorezca al consumidor, está bien logrado en la ley? Bueno, lo primero que debo confesar es que yo nunca he sido un partidario, un creyente de los sistemas de control de concentraciones. Me parece que hay cierto riesgo de politización, son sistemas que requieren de una institucionalidad bastante fuerte, pero más allá de esa discusión, que en todo caso ya está de alguna manera superada, creo que hay algunos aspectos preocupantes en la ley que ha aprobado el Congreso. Por mencionarte solamente uno, el que me parece especialmente preocupante. La ley que ha aprobado el Congreso establece que Indecopi, que es la agencia de competencia, va a poder evaluar operaciones de concentración de oficio, incluso cuando no hayan superado los umbrales que la ley establece. Otra vez, para que todo el mundo lo entienda. Las operaciones de concentración solamente van a ser verificadas cuando superen ciertos umbrales, ciertos pisos. La idea no es que la fusión entre dos bodegas pase por un control previo. La idea es que pase por el control cuando son agentes económicos de determinados... Empresas de envergadura, digamos, que podrían mover el mercado. Exactamente. Y la idea de los umbrales es que se establezca un parámetro objetivo, es decir, que exista seguridad jurídica, que las empresas sepan claramente si sus operaciones tienen que ser notificadas o no. Para eso sirven los umbrales y eso es bueno. Seguridad jurídica redunde en beneficio de todos. Lo que la ley dice es que hay umbrales, que esos umbrales son los que determinan si se notifican o no se notifican. Pero Indecopi tiene la facultad de ponerle una lupa de oficio a cualquier operación, aunque no se hayan superado los umbrales. Con lo cual la pregunta es, ¿de qué me sirven los umbrales como parámetro objetivo que genera seguridad jurídica si al final Indecopi puede, por iniciativa propia, evaluar cualquier operación? ¿Y sabe Dios por qué criterio decidirá mirar de oficio una operación? ¿Incluso aquellas que ya se han logrado, fusiones que ya se han dado y están en plena operación? Claro, precisamente lo que estás mencionando es el riesgo propio de una normativa de este tipo. Que, de nuevo, es absolutamente incierto el proceder que podría tener la agencia de competencia con una norma que atribuye una facultad tan amplia como la que estamos comentando. Ahora, ¿esta norma requiere de reglamentación o no? Porque ahí se podrían establecer algunos parámetros, ¿no? Para que no sean tan abiertas los conceptos. Sí, efectivamente se requiere alguna reglamentación. No es una ley que puede entrar en vigencia de manera directa. Pero, otra vez, uno de los problemas propios de esta ley que ha aprobado el Congreso es que, si es que uno hace las sumas de cuánto tomaría hacer la reglamentación y publicarla, y en fin, es probable que esta nueva ley de concentraciones tenga un plazo de entrada en vigencia incluso anterior que lo que el decreto de urgencia establecía. Con lo cual, si las empresas ya habían sacado su línea de más o menos para cuándo se venía el control de concentraciones, esto les cambió el panorama porque sin ningún problema a fines de diciembre o enero de pronto ya tenemos este control de concentraciones. ¿Qué ha dicho el Ejecutivo al respecto? La Ministra de Economía ha declarado que va a observar la ley del Congreso. No ha sido muy clara en las razones por las cuales va a observar la ley. Ha mencionado un tema muy puntual respecto de las facultades, la SBS y demás, pero realmente no se conocen todavía las razones por las cuales se observaría. Solamente se ha dicho eso, que probablemente no se observe. Habrá que esperar entonces para ver cuáles son esas observaciones puntuales que el Ejecutivo haga la norma. Efectivamente, hay que esperar. Perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Gustavo Rodríguez, profesor de San Estado, con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.